Revisando grupos de dibujo y de arte, he observado un comportamiento bastante común dentro de estos círculos sociales. Normalmente, cuando un principiante que solo dibuja anime le muestra su arte a otra persona o a un maestro de arte y el dibujo es malo, la respuesta es como, ¿sabes? Creo que no deberías dibujar anime. Y entonces se ponen tristes, se sienten humillados y se preguntan, ¿por qué me odias? ¡A mí y a mi arte! ¡Es mi estilo! ¡Así dibujo yo, carajo! Y entonces prosigues a decirles todos los errores en su dibujo y entonces su cabeza explota y todo el sitio se llena de sesos. Bueno, eso último tal vez no. Bueno, ¿sabes algo? Tal vez deberías de dejar de dibujar anime o caricaturas y enfocarte en los fundamentos del arte. Y aquí vas a entender por qué. Si quieres dibujar buen arte, debes entender cosas como perspectiva, renderización, teoría del color, etc. ¿Y qué es lo que todas estas cosas tienen en común? Bueno, todas estas cosas tienen sus bases en la realidad. Pero tal vez no quieras dibujar hombres grandes y musculosos o pinturas de fruta. Tal vez quieras dibujar algo estilizado o algo anime. Y eso está bien. Pero hay algo que todos los grandes artistas tienen en común. Y eso es el entendimiento de la realidad. Estas cosas están estilizadas. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, significa tomar algo de la realidad y tratar de mostrarlo de una forma no realista. Pero toda buena estilización está basada en un buen entendimiento de lo que trata de emular. Si quieres dibujar fandoms de Sonic, eso está bien, está perfecto. Pero si quieres dibujar un buen arte de fandoms de Sonic, debes estudiar anatomía primero. Recuerda que para romper las reglas, primero debes aprenderlas. Los mangakas son artistas que también tardaron mucho tiempo en estudiar cómo es que funcionan los cuerpos humanos y las cosas en la vida real. Y gracias a eso, pueden usar ese conocimiento para simplificar o exagerar los rostros de los personajes de anime. O estilizar el cuerpo. Pero en vez de eso, cuando muchos principiantes empiezan a dibujar anime, lo ven como una manera rápida de mejorar en el arte. Es como, ¿sabes qué? No necesito aprender a dibujar caras. Puedo solo dibujar estos símbolos. Pero termina saliendo todo raro. Tal vez un ojo no corresponde al otro. O tal vez no tienen la distancia correcta entre ellos. O entre las demás partes del rostro. Y llegan a YouTube y buscan cómo dibujar un ojo bien. Y tratan de emularlo. Pero olvidan que no tienen los fundamentos necesarios para dibujar. Y no se dan cuenta que si los tuvieran, dibujar un ojo bien, como ellos lo buscaron en YouTube, vendría por sí solo. Tampoco saben cómo funciona la anatomía de un cuerpo. No tienen claro las relaciones del rostro. No saben nada de cómo degradar, sombrear o cómo funciona la luz. Antes de empezar a estilizar un cuerpo, debes de saber cómo funciona. Y seguro que una vez que hayas aprendido eso, lo demás vendrá por sí solo. También he escuchado cosas tan ridículas como... Pero este es mi estilo. No es que esté mal dibujado el cuerpo. Es que así es mi estilo. Es como Picasso. ¿Recuerdas a Picasso? Pero estás olvidando que incluso Picasso tardó casi 30 años pintando de forma realista. Hasta llegar a sus rostros que lo hicieron famoso. Y no hubiera podido deformar los cuerpos de esa forma si no entendiera primero cómo funciona el cuerpo. Tal vez puedas llegar a tener uno o dos dibujos buenos sin estudiar anatomía primero. Pero no van a ser la norma entre miles de dibujos malos. Podrías aprender a dibujar dibujando anime una y otra y otra vez. Y mejorando en dibujar anime. Pero ahora que sabes todo esto, ¿por qué lo harías? Podrías mejorar 10 veces más rápido estudiando anatomía. Cómo funciona la luz, la perspectiva y todos esos artistas que admiras. Bueno, así es como aprendieron a hacerlo. No nacieron con esas habilidades. Practicaron. Además, una vez que tengas los fundamentos, podrás simplemente, tal vez, no dibujar anime, sino cualquier otra cosa que desees dibujar. Porque ya tienes los fundamentos y puedes jugar con la figura como tú quieras. Aunque también es cierto que no toda crítica es válida. Pero si te enfrentas a la crítica y tu respuesta es, es mi estilo, podrías estar desacreditando a alguien que trata de ayudarte. Y como resultado, terminar repitiéndote una y otra vez, en vez de mejorar con cada dibujo. Por cierto, si alguien conoce al tipo de mi imaginación y yo, sabrán de qué estoy hablando. El señor tiene más de 30 años y todo mundo critica sus tiras. No tienen continuidad, sus dibujos están mal, y si lo criticas, solo te bloquea y listo. Pues es cierto que ha mejorado con los años. Pero Yamil Hosami, o Yosami, que es un hombre real, hubiera aprendido más estudiando de libros, escuchando las críticas. Y probablemente, en vez de los mismos dibujos feos, por 10 años, tendríamos algo súper estilizado, sombreado y bonito. Aunque, igual, la mayoría de los que siguen sus webcomics son solo niños. Así que, no importa tanto. Aquí termina este video. Si fue de tu agrado, no olvides suscribirte, dar like y comentar. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!